Ana Frank fue una de las mujeres literatas más destacadas de Alemania Lástima que hubiese tan joven o más seguro que fuese asesinada por el régimen alemán Y la obra más conocida, el diario de Ana Frank, es una de las obras importantísimas de la propia novelista alemana Voy a hablar de datos autobiográficos sobre Ana Frank y comentar la obra más destacada, el diario de Ana Frank Y dar algún pequeño comentario sobre su sexualidad En España es conocida como Ana Frank, que nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt de Menno en Alemania Y murió en 1945 en Bergen-Belsen en Alemania Fue novelista, una niña alemana con ascendencia judía, conocida por su famosa obra diario de Ana Frank La edición de diario íntimo en donde dejó constancia de los casi dos años y medio que pasó ocultándose De su familia y cuatro personas más del régimen nazi De una mujer, como diría yo, valiente Porque ya sabemos que es lo que pretendía el régimen en su momento cuando subió Y esto lo digo porque tengo el grado de historia En su momento, en el año 33 Respecto a personas Ascendencia, pues como he nombrado Judía Una vergüenza Una vergüenza para mí, pero bueno Y bueno, en cuanto a la obra Diario de Ana Frank Además de su valor literario e histórico Radica en la confianza que Las condiciones atroces pueden sobrellevarse a través Del compañerismo, la solidaridad Y la confianza Y Ana Frank Tuvo gran interés Tanto por las chicas como por su Esposo Su esposo Peter En cuanto al amor Por ello Comentar que Ana Frank Fue bisexual Es decir, para mí, una de las mujeres Yo creo que Esa fortaleza Importancia Y Que bueno Que Realizo Con la obra de diario De Ana Frank Pues hago espectáculos Sobre Cómo Sobrellevar Las circunstancias Cuando Hay problemas Una mujer además Yo creo que para mí Muy valiente Muy valiente Vamos, creo o no Pienso Una mujer muy valiente Y con esto finalizo Y Comentar que tengo El grado de historia Si os ha gustado Darle a like Suscribiros Y comentar Saludos Adiós Adiós Adiós